Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos acompaña el economista Ralph Flores. Ralph, se habla de que el BID ha evaluado a Honduras como uno de los mejores de Centroamérica por diversos factores, dándole prácticamente luz verde al gobierno para seguirse endeudando. Bueno, es un banco, y cualquier banco lo que le interesa es tener una cartera amplia de préstamo. Y en la medida en que eso está recibiendo el pago de intereses, que les mantiene mantener su ritmo de operaciones. No es que son una organización filantrópica. Y la importancia de una representación está en función de la cartera que maneja. Ahora, en el caso de los factores que se toman, o que se dicen que se están tomando en cuenta, son, uno, la tasa de crecimiento que anda alrededor del 3.6%. Ahora, ¿dónde está ese crecimiento? Está básicamente aportado por el sistema financiero, por las altas tasas de interés principalmente que han estado cobrando. Aparentemente, esta es una buena noticia, pero también es un arma de doble filo, porque el gobierno tendría la capacidad, si él deseara o hubiera una necesidad, de seguir solicitando más préstamo. Sí, incluso en el caso del BID, es uno de los mayores prestamistas para los subsidios de Vida Mejor. Que lamentablemente, no sé por qué lo aceptan, como que eso es parte de la inversión, inversión pública, cuando realmente es un gasto corriente. Y buena parte, el BID es el que está financiando eso. Eso no tiene un efecto de crear condiciones de mejora de calidad de vida. Y de hecho está que cuando mira por el otro lado los índices de pobreza, presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas, el último es de a mediados del año pasado, prácticamente el índice de pobreza no ha disminuido mucho, lo cual indica que no hay un efecto importante en estas transferencias, sino que son un paliativo. Entonces, aparentemente no hay un crecimiento del endeudamiento, pero sí hay un ahorro temporal de salida de efectivo porque no están amortizando capital, solo están pagando intereses y los factores a futuro es que están reduciendo las tasas de interés a los nuevos bonos colocados que están a plazos un poco más largos que los que estaban anteriormente. Lo que nos preocupa a nosotros es que probablemente con las tasas de interés que se están ahora otorgando, da lugar a que a una tasa de inflación y a una tasa de devaluación que tenemos antes de los acontecimientos que puedan suceder del 2017 y 2018, que puedan caer remesas, mayor nivel de deportados, la presión socioeconómica sería más fuerte, probablemente el proceso de depreciación de la empira se le aceleraría. Entonces, las tasas de inflación y las tasas de devaluación darían alrededor de arriba del 10%, que casi andan cuando se juntan los dos factores, que son las tasas que prácticamente el gobierno central les ha ofrecido a 5 o 7 años a los institutos de pensiones, con lo cual los institutos no tendrían la pasividad de cobertura con esa empira que estaría entregando futuros a los pensionados, de cubrir lo necesario para tener una vida digna. Muchísimas gracias. Aparentemente, buenas noticias por ser uno de los países mejor evaluados de la región centroamericana. Sin embargo, esto también permite que el gobierno podría seguir solicitando más préstamos agrandando la deuda externa. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.